al 5 de marzo voy a presentar a miguel flor que es el autor del cartón diseñador gráfico también nos acompaña a pedro ángel director de la banda que nos va a hablar ahora unos instantes del concierto manolo muñoz presidente de la junta de la virgen y para por sí que nos va a un poco a contar todo lo que se va a realizar en este ecuador festeros pago te paso la palabra vale gracias maite pues tal y como va y te acaba de adelantar volvemos a un programa de ecuador clásico en donde volvemos a contar con nuestras partidas nuestras finales de partidas de truque dominó y parchís que este año por gentileza de la compasa de andaluces se hace en su sede como motivo de su centenario y que durante la semana el lunes martes y miércoles se hará el campeonato entre todas las comparsas y que el jueves se queda para el tema de semifinales y finales entonces concluiría el campeonato de truque dominó y parchís el jueves 2 de marzo y el viernes 3 haríamos el concierto en el teatro en el teatro chapí ahora pedro ángel dará una explicación sobre el concierto sobre lo que la banda nos va a deleitar y bueno pasaríamos al sábado el sábado día 4 por la mañana se dedica todo exclusivamente a los niños ese ecuador infantil donde tenemos el concurso de dibujos tenemos el desayuno de churros chocolate que hace la compasa de realistas y que ofrece la escuadra de damasquinas como es tradicional y después del concurso de dibujo infantil este año contaremos con la participación de torbellino para que todos los niños asistentes pues tengan una animación extra dentro de lo que se va a contar en la plaza que son hinchables para los pequeños y el grupo torbellino donde hasta las 12 de la mañana van a tener actividades diversas y a las 12 se iniciará un curso para rodadores de banderas para que todos los niños que quieran rodar las banderas en el patio pues habrá un espacio con una persona que les enseñe a dar esos primeros pases de rodador y que concluirá sobre las 13 aproximadamente sobre la una a las 13 horas dando los premios del concurso de dibujo que en este caso como siempre y es tradicional lo patrocina el muy lustre el ayuntamiento de villena ni que decir tiene que esa mañana aprovechamos para que todo el que quiera visitar la instalación del museo del festero de la casa y de todas las instalaciones a través de la oficina de turismo del ayuntamiento de villena habrán guías para ir enseñando la casa del festero en un horario de diez y media a una y media de la mañana y luego por la tarde estaría un poco el desfile y este año el desfile de ecuador se cambia de itinerario por necesidades de las obras que tenemos en la avenida constitución y se va a hacer el desfile que hacemos cuando viene la efigie de mahoma villena desde la calle nueva desde la intersección de la avenida de elche se iniciará el desfile con los cargos infantiles vestidos con su traje oficial los mayores también con banderas oficiales las regidoras vestidas de villena los cesteros o sea los cargos dirán vestidos con su traje oficial completo sin arva y banda y irán las autoridades y los presidentes con las dos regidoras vestidas de villena se será el formato de desfile entre bloques que se iniciará en la calle nueva intersección con avenida elche y concluirá en la plaza de santiago donde se rodarán las banderas luego a posteriori después de este acto se hará un vino de honor en el patio de festero donde un poco se iniciará con un diyoke y esa tarde hasta aproximadamente las 10 de la noche porque luego a las diez y media hemos montado lo que sería la parte más festiva la que ya tuvo el año pasado lugar y tuvo muchísima aceptación a la plaza santiago colaborando con la con la casa de cultura en la actuación de adellum y que pues pondrá un poco ese brote festivo en la plaza santiago abierto a todo el mundo y que sea público para que la gente pase una velada diferente por la mañana tendremos ya la diana primero la degustación a las siete y media de los calenticos en la casa del festero en el patio concretamente y a partir de las ocho y media esa diana festera que nos llevará a todos hacia el paso a nivel porque este año volvemos al santuario de nuestra patrona como no podía ser de otra forma porque es una cosa que durante unos años por porque la primero la pandemia luego porque la virgen estuvo en villena lo tuvimos que dejar de hacer pero evidentemente de con una aprobación por parte de todas las compasas el volver al santuario y por supuesto a este año más que nunca con motivo de la celebración de nuestra patrona entonces volveremos a hacer ese esa diana hasta las inmediaciones del paso a nivel de allí salgan los autobuses hacia hacia el santuario de la virgen de las virtudes y a las en ese intermedio ya en el santuario en el patio del santuario a las 8 45 se iniciará ya lo que sería concurso de gachamilas más tarde a las nueve y media concurso de ajo para que a las diez de la mañana se acaben los concursos y se inicie el fantástico almuerzo que dan todas las comparsas a todos sus socios y a todos los invitados que ellos tienen en los sitios de costumbre se han habilitado el ayuntamiento ha buscado también soluciones para los espacios que se han quedado ya obsoletos con el paso del tiempo y se va ahora maite incluso ya podrá dar un poco más información pero dentro del patio de las comparsas estarán las comparsas que suelen estar y luego pues el resto de comparsas se van a ubicar en un sitio que se ha buscado para que puedan estar todas juntas sobre en las once y media se dará antes del inicio del traslado de la patrona a la esplanada lo que serían los premios de ajo y gachamiga porque en el concierto en el transcurso del intermedio se darán los premios del truque dominó el partido aprovechando de que ya se han ultimado esos campeonatos hemos creído oportuno de darlo en el escenario para que esa mañana no haya tanto trasiego de premios y todo con esto con la misa a las 12 que ahora más mano muñoz dará la ampliación de todo lo que se va a hacer por parte de la junta de la virgen dando finalizado en los actos del ecuador gestero 2023 de aquí quiero destacar que sobre el desfile que es un poco lo que más puede ser emotivo de preguntar que se ha hablado por parte de las comparsas evidentemente lo que se hizo el año pasado gustó pero teníamos muy claro de que para hacer un desfile de esa magnitud se necesita un presupuesto que en este caso las comparsas ni lo tenían contemplado y luego teníamos un imponderante que es la calle la obra de la calle nos limita a hacer un desfile en la calle principal como se hizo en pasado año 2022 y aunque este año no se haga se vuelve al desfile tradicional de cargo no se deja nada en un futuro si las comparsas quieren que son las que deciden este tipo de programa de actos pues se volviera a hacer un desfile participativo de esta manera lo que se ha intentado es fuera de ese desfile que es lo que cambia del año pasado volver al desfile tradicional pero mantener esa fiesta en la plaza de santiago con adellum para que la gente pues también tenga ese 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 momento de festivo y de participación en los actos del sábado vale de aquí destacar un poco los que colaboran con el ecuador porque si no sería imposible aparte de las 14 comparsas la junta de la virgen y luego pues el muy ilustre ayuntamiento destacando a la concejalía de fiestas que son los que hacen partícipe que esto se puede realizar a la policía local a la cruz roja local al teatro chapí y a la casa de cultura y como no ahora nuestra laureada banda municipal que sin ellos pues no pudiéramos hacer el concierto desde aquí destacó un poco que este año sabéis que hace 15 días salió la nueva la nueva directiva y que en 15 días hemos puesto en marcha todo absolutamente absolutamente todo el ecuador con un consenso que ha habido por parte de todas las comparsas fantástico y lo que se está haciendo es trabajar porque esto pueda salir hacia adelante todos juntos en el mismo espacio y creo que la novedad o sea destacaron que es la normalidad y que se ha podido hacer en este periodo de tiempo en estos 15 días este programa de actos pues gracias a la colaboración de todos gracias bueno por lo mismo casi es lo más sencillo esperemos que nos haga un día y que la virgen pueda sacar la del bando morro y entrar al alma cristiana en caso de que hiciera mal tiempo pues haríamos lo mismo que hicimos el año pasado seguiríamos bajando a la virgen le daremos la vuelta al claustro hasta la puerta la somaría más a la puerta que ya se hizo el año pasado y volveríamos otra vez a entrar a las 12 del mediodía se la eucaristía y como ya es tradicional si se hace en la calle con gran multitud de gente y si se hace dentro también con gran multitud de gente pero dentro de la capacidad que la iglesia que la iglesia nos permita nosotros estamos encantados de que este ecuador vuelva otra vez con toda normalidad y agradecer por supuesto como había dicho paco a la concejalía de fiestas a la junta central de fiestas porque ellos son los que más o menos llevan el ramo a los difuntos fallecidos ponen el sonido y hacen un gran esfuerzo para que ese día pues sea un día grande para todos los festeos de villana y en cuanto a nosotros la parte que nos corresponde a nosotros seguramente será la más leve pero también en un momento determinado la más bonita buenos días primero para la banda municipal es un placer colaborar con la junta central en cada uno de los actos desde ecuador festero no podía ser de otra manera y bueno como eje central en el que estamos trabajando todas estas últimas semanas y de aquí hasta el concierto pues este fantástico concierto que es además este año con un día diferente que es viernes a las ocho y media de la tarde no es habitual para nosotros y volvemos al formato de anterior a la pandemia en donde en una segunda parte se hacía una invitación a un compositor de otra población para conocer su música y bueno pues para escuchar otros otros estilos este año se ha invitado a Miquel Morales Climén que es un compositor joven reside en Sella aunque ha nacido en Barcelona y bueno es uno de los compositores compositores jóvenes referentes en la nueva música que se está realizando y bueno que hay cosas además que ya se han tocado en nuestras fiestas y sin duda va a ser una segunda parte muy espectacular porque además así lo están viviendo los propios músicos y músicas de la banda en la primera parte he querido hacer un pequeño reconocimiento a todos esos compositores que escriben con más o menos habitualidad música gestera y además que colaboran asiduamente con la banda municipal son miembros que se han formado en la banda todos de Villena y bueno pues vamos a tener música pues de Lorente, Pablo Menor, Gaspar Ángel Tortosa, Juan Antonio García y Paco Cherro son músicos profesionales que como he dicho colaboran habitualmente con nosotros y creí la oportunidad de este concierto de estrenarles o interpretar una pieza suya también como reconocimiento a todo ese trabajo que hace por la banda municipal y nada más es un concierto que va a gustar muchísimo y bueno estamos trabajando todas estas últimas semanas y lo estamos disfrutando la verdad que muchísimo para nosotros el concierto de Ecuador es uno de los conciertos grandes del año y más en el marco del Teatro Chapín así que por nada espero que le guste gracias hola buenos días bueno primero agradecer a Paco Rosic en representando a la Junta Central de Fiestas por confiar un año más en mí en la realización del cartel igual que hice el año pasado y bueno en el diseño gráfico siempre tenemos una premisa en cuanto a cartelería y es que sobre todo un cartel si tienes que explicarlo mucho es que no vale o sea un cartel solamente de un plumazo tiene que transmitirte algo entonces yo lo que he procurado transmitir tanto en el del año pasado como en este es la alegría la alegría como viene simbolizada pues por el color por siempre la música y sobre todo en este caso poner algunos elementos que nos trasladen un poco lo que significa estos días del ecuador festeros pues un dado que simboliza el parchí el ajo para los concursos de ajo y gachamiga bueno un par de gorros de festeros un casco de cristiano y como no la baraja con la jugada maestra que todo el mundo desearía que le saliera en la partida sobre todo en la final de Paco y poco más que decir simplemente que espero que le guste a la gente del cartel y sobre todo que he querido transmitir eso alegría y dinamismo que es lo que refleja de un plumazo el primer vistazo del cartel gracias ¿Alguna pregunta? Los nombres de los concursores de la primera parte hay alguno que me he perdido Sí, Eloy Lorente Caspar Ángel Torotosa Pablo Menor Juan Antonio García y Paco Cherró son todos los cómodos de más músicos de Villeneuve ahora mismo cinco minutos van a mandar el archivo en Word el PDF y el cartel digitalizado para que lo tengáis todo para redes sociales y para vuestra publicación lo hemos creído hacer ya os lleváis el programa de manos ha hecho esta mañana el cartel lo tenemos también recién hecho pero vamos a ahora mismo o Frank, no sé quién de los dos os lo va a mandar ya os lo manda todo digitalmente el programa en Word y el cartel hecho ¿Vale? ¿Vale?